Gracias y muy buenas noches. Nueve universidades y otros centros de investigación recibirán 68 millones de pesos para determinar qué hacer con el molestoso sargazo que para esta época afecta seriamente las actividades turísticas en nuestras costas. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología informó este lunes que ha destinado 68.8 millones de pesos para apoyar estudios contra el sargazo que afecta a las costas del país y a otras naciones cercanas. El organismo destacó que esos recursos han sido otorgados a nueve universidades y otros centros de investigación para el desarrollo de productos y procesos basados en sargazos, para la fertilidad de suelos, la producción de carbón activado, bioplástico, materiales de construcción, papeles y biocompuestos, que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica y de cosméticos. El Banco de Ahorro y Crédito Fiogar anunció la designación de Alan Muñoz como su nuevo presidente ejecutivo en una decisión tomada durante la reciente asamblea de accionistas y en consonancia con el plan de gobierno corporativo. Alan Muñoz, escogido mediante una terna, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Desde 1998 ha ocupado la posición de vicepresidente ejecutivo del Banco Fiogar, donde ha dirigido iniciativas claves como el desarrollo del Laboratorio de Innovación del Banco y su proyecto de banca digital Reset, con el apoyo del BEIDE. En 2019 fue reconocido por Fintech Américas como uno de los 25 banqueros más innovadores en América Latina. El dominicano George Ortiz junto al ingeniero extranjero Valerio Tripiccio presentaron un novedoso semiconductor que promete revolucionar el mercado global. Se trata de una tecnología de semiconductor que transforma la corriente alterna AC a corriente continua DC en un formato de hasta 10 veces más reducido que las opciones actuales del mercado, con una eficiencia de 97.5% y cero consumo vampiro, el cual puede ser utilizado por fabricantes de equipos electrónicos, electrodomésticos, computadoras, servidores, routers, entre otros. Enhorabuena a los creadores de este nuevo semiconductor creado aquí en el patio en momentos en que la creación de una industria de semiconductores en el país ha sido declarada como prioridad por parte del gobierno. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias R.N.N.